Última hora. Noticias de Estados Unidos de América, sean todos bienvenidos. Movimientos republicanos del Senado para evitar que Putihieck use aviones privados y desperdicie dólares de los contribuyentes. Patriotas, un nuevo proyecto de ley republicano en el Senado tiene como objetivo impedir que los altos funcionarios del Departamento de Transporte DOC, incluido el secretario Peteputihieck, utilicen aviones privados del gobierno con dinero de los contribuyentes. El senador Arek Schmed, republicano por Missouri, dijo que ya es hora de que el secretario Peteputihieck viaje comercialmente en lugar de desperdiciar el dinero de los contribuyentes en vuelos en aviones privados. La legislación también solucionará una laguna para brindar más transparencia al informar los costos de estos vuelos y evitaría que Peteputihieck y otros funcionarios del DOTUS en vuelos privados, excepto en tiempos de emergencia o si se prevé que dicho vuelo cueste al menos un 5% menos que una alternativa comercial. Smith dijo que espera que el proyecto de ley haga que el secretario Peteputihieck considere la opción más responsable desde el punto de vista fiscal cuando vuele por asuntos oficiales. ¿Qué otras medidas se están tomando para reducir el gasto gubernamental? Una medida que se está tomando para reducir el gasto gubernamental en Estados Unidos es el plan de presupuesto del presidente Joe Biden, que incluye una fuerte alza de impuestos a los estadounidenses más ricos. Este proyecto también incluirá nuevos programas sociales y un incremento notable en la inversión para la lucha contra el cambio climático. Se produce después de que informara a fines del año pasado que Peteputihieck había volado a bordo de aviones financiados por los contribuyentes al menos 18 veces mientras estaba en el cargo. Peteputihieck viajó por todo el país, visitó Florida, Ohio y New Hampshire, entre otros estados, y salió del país utilizando una flota de aviones privados administrada por la Administración Federal de Aviación FA, según los datos de seguimiento de vuelos revisados. Los registros de vuelos se alinean con el cronograma de Peteputihieck de compromisos externos y públicos obtenidos por el grupo de vigilancia del gobierno Americans for Public Trust de EPT. El inspector general del DOT anunció a principios de este año que investigaría los vuelos después de una carta del senador Marco Rubio, republicano por Florida. Peteputihieck dio la bienvenida a la investigación en un comunicado publicado en Twitter. Me alegro de que esto se revise de forma independiente para que las narrativas engañosas puedan descansar. En pocas palabras, vuelo principalmente en vuelos comerciales, en clase económica. Y cuando uso el avión de nuestra agencia, generalmente es una situación en la que hacerlo ahorra dinero de los contribuyentes, dijo el secretario de transporte. Mis amigos, la política del Departamento de Transporte de Estados Unidos sobre el uso de aviones privados, es que los funcionarios deben usar vuelos comerciales para sus viajes oficiales, a menos que existan circunstancias excepcionales que justifiquen el uso de un avión privado. Y tú dime qué opinas. Un abrazo para todos, Dios bendiga a los Estados Unidos de América.